a ver si no los encandilo compré estos números ese es el pick tree ya tiene yo creo más de un mes que no gano pero ya casi no compro compro en las noches y a veces no compro este es el daily form está otro no sé si lo repita así es que traigo estos el 3 de letras el 37 compré tres de estos del 19 al 21 el de las bolsitas es el 50 es nuevo acá estoy en el walmart ahorita voy a ir a comprar donde perdí ayer ya es de noche mira mínimo 50 y es el primero nadie había comprado hasta que estuvieran los 100 de que le voy a pasar vitamina al teléfono ya se la pasamos ahí están los 50 ya la hice ya casi se apagan los otros los x es el número 3 entonces quedan 2 nada 37 casi lo voy a encandilar 26 48 50 18 16 nada de los 500 brillaron por su ausencia el 21 está muy brilloso este ticket 43 43 53 44 69 5 23 68 28 10 6 29 35 22 66 13 13 30 64 25 28 8 15 25 4 19 1 nada 20 20 está mucho ojalá haya más aquí de perdido los 100 14 48 59 43 44 8 34 12 64 4 45 50 24 58 22 66 66 19 36 60 20 29 52 16 31 9 20 20 20 19 19 21 4 20 21 21 20 20 21 20 22 22 22 23 24 23 no trae nada yo creo salí a mano 2 4 5 6 7 8 no perdí perdí 15 dólares ahorita voy a donde perdí al walmart resultó que me tocó suerte este es el 9 ya tenía semanas que no raspaba ese se llevaron el 22 a ver si no ganaron me tocó suerte ayer perdí en el 6 y el 5 se llevaron el 4 me dejaron el 3 y ahí está el 2x donde que este tan candiloso el mínimo son 100 dólares ahí está el 2x este lo voy a ir a subir ahí al walmart ahorita raspando me lanzo allá con el internet de ellos herradura basman juego pelota molcajete piñata pelota molcajete piñata mazorca zapatos espira mazorca lagartija lagartija guitarra nota que saliera este y este para 500 cherries rueda moonrise ya salieron los 50 ya salieron los 50 ya salieron los 50 cherries rueda moonrise blue banner escuela fútbol fútbol necesito el strawberry hoy el rick cerdo mariposa armadillo cowboy pájaro mira vamos a rasparle bien como para la para la portada entonces ya son 300 árbol desierto estrella árbol desierto estrella también fue de lujo hasta aquí queda el video ahorita lo subo de bolón ping pong déjale paso vitamina ahí está 300 que me estaban esperando el ticket 3 ahorita lo subemos ah 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 Gracias.